¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda el lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esta segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío con el primero de los clips que dice ¿Cuándo accidentalmente lanzas un One Way Smoke? Que es la primera vez que veo algo similar, chicos y chicas. Mapa de Ancien, como sabéis. Y bueno, puta locura. A ver, yo soy el terrorista y a lo mejor algo me olería, ¿no? Diciendo que yo estoy de humo, pero nada. Buena referencia. A ver si lo pilláis. Acabo de presenciar el Spray Transfer del año. Espero que haya sido en Movistar, porque como no haya sido en Movistar, no parece que sea en Movistar, chicos. Encima a los otros. Hoy les he visto perder contra... Contra algunos franceses que no recuerdo el nombre. Empieza por F y Astralis, tío. ¡Qué lástima! Bueno, vamos a ver, Movistar. Confío en vosotros. Ahora vamos a ver a Monesis. Haciendo cosas de Monesis. Vamos a ver. Vale. Perdona. Bueno, esto es cuando estaba en Navi, Junior. No sé qué hace ese clip de repente aquí y se habrá vuelto viral, pero... ¿Eso ha sido Luskob, no? Y no le ha puesto el simbolito. Bueno, vamos a ver ahora a Santares haciendo cosas de Santares. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Sí, Santares! ¡Chicos y chicas, por si no lo sabíais! En esas horas se pueden matar a los enemigos. Y esta persona está jugando Faceit a las 4 de la mañana. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver la jugada que se hace. Ok. Vale, todo normal de momento. Tirar un poco corta. Romper ventilación. Hay una WP ahí, de la nada. Mata al de jungla. Mata al de CT. Coge la WP. Se está quedando un clip sensacional. La verdad es que es muy, muy bonito. Y si se carga el último que queda... Ah, encima con Bunny. Ah, bueno. Vale. Te casca unos compones para hacerse Lace. Vamos a ver un 5K brutal. Ronda económica, por lo que parece, ¿no? Es un 10 a 12. Cuidado, ¿eh? Vale. Pero ponte la Deagle. Para que coges el AWP y si con la Deagle vas te estrofando, cabrón. Y da un headshot. Así es 5 headshot. Cuando el enemigo te smokea. Pues es uno de los clip más heavy que hemos hecho en los últimos meses, ¿eh? Ah, bueno. Pues muchas gracias por el smoke, compañeros. Porque ese smoke lo que hace es tapar a la gente de corta, de matarle. Bueno, sensacional. Un humo muy, muy bonito. El típico humo que se utiliza para saltar. Pues nada. Muchas gracias. Vamos a ver ahora un 1 vs 5. Otra vez a Bigel, ¿pero esto qué es? Vamos a ver. Matar primero. Plante. Eso es como la juega. Pero el de antes ha sido brutal, ¿eh? O sea, me ha encantado, tío. Toma. Toma. Madre mía, que galletas mete la gente. ¿Cómo va la gente en este juego? Qué miedo me dan. He flicado tan fuerte que el anti-cheat no me ha creído. What? ¿Qué significáis? A ver. Vamos a ver, Ricardo. Bueno. Está bien, pero... Está bien. El típico flick de la tocones. What, what, what? ¿Qué pone el mensaje? George. Es la primera vez que veo eso. ¿Qué? ¿Alguna vez habéis visto esto? De la nada. En fin, chicos y chicas. Vamos a ir con el siguiente clip. ¿Están sentados? ¿Todo zona de medio? Que creo que es el último antepasado de la sección. Creo que ha sido la flash más worth it de la historia. Menuda brutalidad de jugada que se acaba de conseguir el compañero. Vamos. Ahora con la segunda sección. Fails y momentos graciosos, chicos y chicas. Empezamos con el primer clip que dice mi gato con el one tap. No me jodas que va a dar con la cola. Efectivamente. Efectivamente. Creo que ha sido muy buscado por el dueño. Hay que ser honestos. Pero, oye, no hay que quitar méritos al gato. Me encanta ver esto. Imagínate que te encuentras a alguien conduciendo que se pone a VPM. De hecho, en Andorra, no sé si lo sabéis, pero se puede poner cinco letras, creo, como máximo a tu coche. Hay gente que pone otaku, otros goku. Yo no sabría qué pone. Me podría poner black, pero es que no sé. Ponerme black en una matrícula no sé si es la mejor idea del mundo. Decidme en los comentarios vosotros. De uno a cinco caracteres pueden ser números también. ¿Qué nombres pondríais en vuestra matrícula? Vamos con el siguiente clip que dice 0,01% de dar ese disparo. Creo que la bala ha dado con algo, pero no sé exactamente con qué. Con una granada que ha tenido el compañero. Pues muchas gracias, compañero. Gracias a ti ha muerto. Vamos a ver ahora a Zaigú liándola. En la Blast Pro Series. Este no es Zaigú. Este es Zaigú. Vale. No. Hay que humillada. Hay que humillada, Zaigú. Se ha tenido que quedar radiadísimo. ¿Qué acaba de pasar? Y por último, con esto acabamos. Así se calienta en Nuke, en el warm-up, en el uno para uno. Que lo han quitado de Face y creo recordar ahora a vuestro warm-up normal. Este no ha gustado tanto, al parecer. Bueno, es como colar vuestra arma en esa ventilación. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.